Historia en plastilina. Hoy, 8 de octubre, los peruanos recordamos el combate naval de Angamos y a quien sacrificó su vida por la patria, nuestro héroe Miguel Grau Seminario, el caballero de los males. Tomando este sobrenombre por los insólitos y valerosos actos que tuvo salvando la vida de los náufragos chilenos y haciendo una carta de honor a la esposa del héroe caído, Arturo Prat, en el combate naval de Iquique, del 21 de mayo de 1879. En Punta Angamos, nuestro héroe se entregó al monitor Huáscar, sabiendo que sería su último momento. Combatiendo contra dos naves chilenas, entregó su vida a la muerte e inmortalidad en la historia de nuestra nación. Sígueme, dale like y comparte este pedazo de historia.